¿Cómo festejo el 25 de mayo? ¿Ustedes de juntarse con sus vecinos, por lo menos para el 25 de mayo? No, no realmente, no. ¿Tendría que organizar algo en su cuadra? Sí. Con la gente de ahí, vio que hay alguna celebración. Ahora no se hace más esto de cortar la calle. Sí que se hace, yo no hago otra cosa que ver calles cortadas. ¿Quién le dijo? Pero para celebrar, le digo yo. Por ejemplo, Salguero está cortada. Si usted quiere pasar de Libertador a José Figueroa el corta, no puede hacerlo. ¿Y qué están haciendo? No lo sé, pero está cortada. Bueno, hay otras calles cortadas. Acá al Bajo está todo cortado también. Lo que le quiero decir es que en algunos casos corta la calle sin poner otra como sucedáneo. Claro. Y entonces, bueno, uno es un poco más desdichado. Lo cual parece ser el plan general del universo. No solo en la Argentina, consiste en que la gente sea cada vez más desdichada. De manera tal que cuando se toma una medida es para que uno sea más desdichado. Para que uno tenga que recorrer más cuadras, para que haya más tránsito. Pero también para que gane menos, para que pague más, para que todo incurra una especie de demora, para que no tenga agua, para que se enoje con alguien. Y lo están logrando. Hay gente que corta la calle para hacer torneo de maquetas de cabildo. A mí me sale muy bien el cabildo. ¿Usted dibujaba el cabildo cuando era niño? Muy bien. ¿Cómo lo dibujaba? ¿Con las cinco puertas de cada lado? ¿O con las dos? Eran cinco de cada lado, tradicionalmente. ¿No eran tres y una central? ¿O cuatro y una central? No, no. Cinco de cada lado y la torre en el medio. Sí, tan grande. Era tanto más grande. Sí, así. Yo lo vi, al cabildo lo vi antes, en láminas infantiles, que en verdad, que de verdad. Sí, sí. Entonces cuando lo vi por primera vez, me pareció que me habían estado engañando. Sí. Lo cual era cierto. Es como que uno conoce siempre el pan lactal grande y de pronto ve solo el chico. Claro, tenía solamente dos de cada lado. Yo dije, ¿qué ha pasado con el resto? Después me anoticiaron acerca de la intendencia de Alvear, de las diagonales. Y después yo mismo fui viendo cómo los arquitectos de la ciudad también forman parte de aquellos que trabajan todo el día para hacernos cada vez más desdichados. Entonces construyen casas. El asunto es un asunto que sea distinto del anterior. Y si es posible que impida la felicidad del anterior. Es decir, si al lado de un chalet, el arquitecto se encarga de construir un edificio de 14 pisos, que le impida al chalet disfrutar del sol, que no tenga agua el tipo en su casa, que poca presión, o lo que sea. Y de distinta altura para ver la medianera. De distinta altura para que se vean las medianeras que quedan tan lindas. Y de distintos estilos. Aún en lugares tan hermosos, pero tan hermosos desde lo natural, la intervención del arquitecto argentino es históricamente lamentable. Lamentable, lamentable, desordenada, caprichosa, mezquina. Es horroroso lo que han hecho con todas las ciudades argentinas. Es espantoso. Esas cajas de zapatos que se llaman setentistas, ¿no? Es que van a estar al lado de otras que tienen otro diseño. Algún día vamos a hablar porque hay cosas que decir. No se trata que a mí me guste o no me guste. No, es muy fuerte a veces el contraste, por ejemplo, en Mar del Plata. En una misma foto, usted puede tener ejemplos muy acabados de esto. Sí, sí, claro. Además en Mar del Plata todo lo que tiene son edificios muy altos que impiden... Sí, además. La visión del mar, que debería ser privilegiada en un lugar como Mar del Plata, no. No, y el sol en la playa, a la tarde. El sol de la playa a la tarde y el que ve una cuadra que antes por ahí veía el mar, no lo ve porque hay un edificio amarillo de 20 luces baratos que han construido ahí. ¿Para qué? Bueno, para venderlo. ¿Cómo para qué? ¿De qué nos ocupamos? No, sino de encontrar rentabilidad y de generar un poco de infelicidad, aunque sea la infelicidad que causa lo feo y lo absurdo. Pero esto es más simple, porque usted hace una maqueta de un cabildo, la más linda gana el premio. Eso sí, a mí no sé cómo se hace una maqueta. Eso es más difícil, porque usted trae... ¿Usted qué le hacía? ¿De papel mallé? No, eso es más profesional. ¿De madera? ¿De qué? No, lleva cajas de zapatos. Porque en la revista Villiquen, salía, arme usted su propio cabildo, o arma tú o niño tu propio cabildo. Entonces venía el mismo papel, un poquito más grueso, el dibujo del cabildo, y unas pestañas para que vos lo pegaras con engrudo. Nunca se vio un niño que lo haya hecho. No se conoce a nadie que haya hecho esas cosas que proponían las revistas. Es que era difícil recortar esas pestañas también. Todo es difícil y con resultados deceptivos. Una vez que lo armas, el cabildo produce un efecto de deslizamiento de las paredes, ángulos que van variando, prismas que cambian de denominación, etc. Yo hace no tanto, no sé si alguna vez lo comenté aquí, armé, porque vino con una revista, el Estadio Único de La Plata. Ah, ¿cómo le quedó? Me quedó bien, pero del tamaño de un cenicero me quedó. Claro, es cierto. La escala era muy... La escala es demasiado. Era muy pequeño. Entonces no se nota que es el Estadio Único de La Plata. No, no, nunca se nota que es el Estadio Único de La Plata. ¿Usted cree que se está refiriendo a los festejos populares del 25 de mayo? Sí, señor. Y eso sí que los estoy extrañando. ¿Por qué no arman, por ejemplo, empieza a las 8 de la mañana? Sí, tiene que empezar muy temprano. Empieza muy temprano. ¿Con qué empieza? No sé, bombas. No, no termina con las bombas, termina. Bueno, termina, no sé qué. Termina. Pero empieza... ¿Se inscribe en todo? ¿Ustedes se tienen que ir? Sí, la banda del municipio. Sí, señor. Después, carreras, por ejemplo, carreras de sortija. Sí. Destrezas gauchas, señor. Bueno, usted... Sí, acá en Barrio Norte me gustaría todo un concurso de destrezas gauchas, como por ejemplo, la sortija ya mencionada, o el huevo en la cuchara, si me permite la expresión. ¿Usted lo hacía con huevo? ¿El qué? ¿La cuchara? ¿Con papa lo hacía yo? ¿Cómo lo hacía con papa? Yo nunca voy a hablar de la carrera de las papas en la cuchara, en cambio, sí, de los huevos en la cuchara, señor. No, yo los huevos nunca los... Lo gracioso es que si una papa se cae al suelo, no se rompe. En cambio, un huevo, sí, discúlpeme. Sí, claro, pero usted no puede estar haciendo que a los chicos se les rompan los huevos todo el día del 25 de mar. Bueno, justamente es la gracia. Una vez que se les rompieron los huevos, ya no se puede incorporar a la carrera sin perder puntos y dignidad. Ah, yo lo sé, con una papa que es más pesada la papa que el huevo. No mucho. Sí, señor, ¿qué huevo consume usted? ¿Y usted qué papas consume? ¿No lo hacían con papas ustedes? No. Ah, dale. Algunos dijeron que sí, ¿eh? Me parece que en su pueblo faltaban huevos. Bueno, pero eso le divierte mucho a los chicos. Claro, y los... Digamos, los ubica en un contexto de patriotismo. Pero, ¿qué tienen que ver los huevos con el patriotismo? No, no lo sé. Acerca de lo que tiene que ver con el patriotismo, déjeme decirle que yo he estado en muchos actos escolares, como alumno, como padre y como mirón. Nunca he visto tanto menoscabo del patriotismo. Especialmente en la época en que yo era padre de niños. No, y en esta época también en los actos escolares de los chicos se habla de a qué jugaban los chicos en 1810, qué comidas se hacían en aquella época. Claro. Ahora... Todo menos el alcance político de los sucesos que se produjeron ahí. Cualquier otra cosa. Sí, pero yo vivía una época peor, que es que a veces, en vez de hacer pequeñas representaciones con Belgrano, con los de la primera junta de gobierno, y Saavedra, y qué sé yo, no hacían, para divertirse, hacían representaciones de Tinelli. Claro, sí, sí. Y como si estuviera la televisión en esa época. Y durante... Ahora no es tan así, ¿no? Ahora, afortunadamente, no es tan así. Pero en algún momento, que era casualmente cuando personas del trío sin nombre concurrieron a esos establecimientos, y vos ibas y veías todas las cosas de la televisión. Niños disfrazados de los ídolos de la televisión diciendo cualquier cosa, que no tenían nada. Entonces decías, claro, es para que... Para que no sean... Para que se interesen, para que sean entretenidos. Claro, y se expresen. Sí. Bueno, basta. La dictadura del entretenimiento es grave. Sí, yo decía que, justamente, yo mandaba a los niños al colegio para que se libraran de la televisión. Afortunadamente, la tecnología nos libró de la televisión. Por suerte. Pero en aquel tiempo, bueno, por lo menos que durante algunas horas no estén hablando de la televisión, de sus astros, de sus protocolos, de sus leyes, de su discurso. Y no, al contrario, decían, a mí me lo dijo un ministro. ¿Un ministro? Un ministro de educación, que no era film. Raro que un ministro no sea film. Nosotros lo que queremos es que la realidad, abrir la ventana de la universidad para que entre la realidad. Y digo, visto y considerando cómo es la realidad, cierre un poco. No se puede estudiar si no... No, 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 no. No, no, no. Lo que entra son los medios. Bien, pero no importa. Me gusta mucho, con los huevos en la cuchara, y usted justo me interrumpió. La carrera del huevo en la cuchara consiste en una carrera pedestre común, durante la cual cada participante debe sostener un huevo en una cuchara. Sí, y con la boca. No. Pero cómo que no, no, pero usted se crió en otro país. Sí, evidentemente. Afortunadamente. A mí me hacían poner, la papa en la cuchara y la cuchara en la boca, las manos atrás y correr. No, nada de eso. ¿O no? Sí, dicen que sí. No, pero no importa, no discutamos eso porque si no, no seguiremos adelante. Había otra de enhebrar una aguja mientras usted corría. Y algunos astutos se detenían, enhebraban la aguja y después salían a todo lo que da. Pero no vale. ¿Cómo no vale? Sí, vale. ¿Por qué vale? ¿Qué le dicen? En qué momento se da, se interpreta que alguien se ha detenido. No puede. O vas a una velocidad mínima y vas a enhebrar otra aguja y después salí corriendo. Bueno, todas esas destrezas... Es difícil el arbitraje de eso. Es muy difícil, muy difícil. Es difícil. La sortija también. ¿A qué altura debe ponerse la sortija? Ya se sabe, eso es a caballo. Sí. Salvo en lugares urbanos donde pueden hacerse carreras de sortija de a pie o aún montando los niños, en este caso, a sus padres. Ah, qué lindo eso, para hacer una actividad. A mi escuela lo hacíamos así, a falta de caballos no metafóricos. Entonces, los niños montaban a sus padres, o sea, en el caso de sus tíos, y pasaban bajo la sortija y igual no la embocaban. ¿Tampoco? No. Bueno, ¿y la carrera de embolsados? Las carreras de embolsados. Lamentablemente no. Lamentablemente para mí, que soy el secretario, no hay secretaría. De manera que me cuesta mucho ser reconocido. Bueno, por eso le digo. Ahora, usted que va por los eventos y dice que esto es insensivo para los niños. Claro, cuando veo niños metiéndose en una bolsa, que a veces supera la bolsa a la altura del niño, entonces el niño queda completamente sin vicio, queda metido, levantando los brazos para sostener la bolsa y saltando, sin ver a dónde va el pobre niño. Y a veces el rumbo que toma el niño es el rumbo incierto de los tomates, y por ahí puede llevarse por delante a alguien, etcétera. Pero no le permite doblar la parte de arriba. No está claro, al niño no se le aclaran todos esos pormenores. Y cree que si está en una carrera de embolsados, debe embolsarse enteramente. Interpreta al niño como yo también lo interpretaría. Que cuanto más embolsado esté uno, más se está cumpliendo con los protocolos del destino. Bueno, pero usted sabe que tiene que llegar a una meta, y cuando llega a la meta, tiene que ir saltando, o eso es conveniente para estar embolsado. Sí, esto es algo que tendríamos que aclarar ahora. Algunos que participan de carreras de embolsados, no saltan, sino que corren. Pero es peor. Corren dentro de la bolsa, producen unos movimientos raros, de algún modo se desplazan. Bueno, no. No, no. Debe saltar, el embolsado debe saltar, pero no está en ninguna parte eso. Ni se aclara. La ignorancia que cunde en las escuelas argentinas acerca de las carreras de embolsados, debiera ser tratada por alguien como Filmus, por ejemplo. ¿Pero qué tiene que ver Filmus con esto? Con las carreras de embolsados, nada, pero con la educación en sí, mucho. Sí, pero no con eso particular. Se empieza con una heterodoxia del embolsamiento y se termina no sé dónde. No, es que no se... Nunca alcanzo a completar esas frases. Es que nadie la completó. Se empieza y digo una cosa y después no alcanzo a imaginar dónde termina. No es claro. Por ejemplo, que van desde el mal comportamiento en una carrera de embolsados hasta... Y ahí se produce un silencio espantoso. Pero usted ya arrancó con un énfasis de conclusión. Sí, claro. Y no puede arribar. Es un silencio tan embalado que cualquier cosa que diga después resulta deceptiva. Ahora, usted como Secretario de Seguridad Infantil y todo esto, ¿cómo le va? ¿Considera que hay actividades, digamos, recreativas que en sí mismas también educan, que uno puede aprender, por ejemplo? Usted va en la carrera de embolsados y dice, vamos a hacer el cruce de los Andes representado... No, no, porque el niño cree finalmente que el cruce de los Andes es un juego que se hace embolsado. No funciona. Claro, aprendamos jorobando. Sí, jugando, sí. Sí, o alguna otra cosa. No siempre conduce a buen puerto. Los niños efectivamente muestran un entusiasmo que acaso la educación lisa y llana no les proporciona. Sí, no. Pero también consiguen una conciencia de las cosas que no es la educación lisa y llana, es otra cosa. Cuando el niño empieza a interesarse por las matemáticas, ya no son las matemáticas. Cuando el niño empieza a interesarse por un rompecabezas, no. Empieza a interesarse por la geografía, seguro que es un rompecabezas. Acá, niño, ¿ves? Esto que tengo a la mano es la provincia de Salta. Sí. Y acá en esta otra tengo la de Tucumán. Esta... ¿Cuál? Esta. Y así. Eso no conduce a ninguna parte, señor. Bueno, pero veo que se usa mucho para la educación... Se usa, casi no se usa otra cosa. No, bueno, sí, se usan algunas otras cosas. Pero hay días que son de recreación y que se les puede contar... Sí, claro que son todos. No, a veces no los dejan a los chicos disfrutar de una salida, porque tienen que después hacer un trabajo. Dicen, hoy vamos a ir a un parque de diversiones. ¡Ja, ja, ja! ¿Y después qué? Pero van a tener que hacer un trabajo práctico sobre la historia de los parques de diversiones. ¿Qué le puede importar? La fuerza centrífuga. ¿Por qué? Porque hay juegos que tienen... ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no se cae? La montaña rusa cuando da vuelta, ¿por qué no se cae? Nos caemos de cabeza. Sí. Eso, tiene que hacer... Nos caemos de cabeza, es la respuesta. Sí. Hubo varios que no volvieron, dice acá. Bueno, muy bien. Después, ¿a usted le gusta, digamos, tirar cohetes así para el 25 de mayo? Pero se tiran cohetes para el 25 de mayo. Antes se tiraban muchos cohetes. La gente ya no tira tantos cohetes como antes. Para nada. Mitá porque están prohibidos, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Yo como secretario, soy el mismo tipo de antes. ¿Usted es el simple? ¿Y para qué se presenta cada rato si no se fue? Yo lo estoy viendo. Porque en la radio hay que presentarse a cada rato. Sí, se olvidaron también. Claro, no es como la televisión, que usted ve que el tipo está ahí y no se fue. No, no. En la radio, guarda que yo soy el tipo de antes. No, no, sí. Pero bueno. Yo cada tanto hay que decir quién es uno. Pero ¿cada cuánto lo dice? Y cada 24 horas, más o menos. No, peor en la radio cuando entrevistan a uno y le dicen, bueno, Marcelo, gracias Marcelo, chau Marcelo. Sí, no sabés qué Marcelo es. ¿Quién sabés qué Marcelo es? Sí, es Marcelo Bielsa o nadie. Es el único Marcelo que conozco. O Tinelli. Sí, o Gallardo. Sí. Bueno, pero no, estábamos hablando de esto de los actos y la cosa recreativa para salir. Claro, y de los cohetes, y de los cohetes que han sido prohibidos en todo el territorio nacional. Bueno, no sé si prohibido, ahí está el cohete controlado. El cohete controlado no explota. No, sí, ¿cómo que no explota? Dice que no sirve para nada. Usted tira un cohete controlado y hace... No, no. De me ilegales, dice usted. Y yo como fabricante de cohetes, ¿qué tal? Pero usted ya no es entonces... No, ahora ya no soy otro, acabo de llegar. Ah, claro. Soy director de la Sociedad Argentina Fabricante de Cohetes y Otras Calamedades. Bien. O sea, tiene muchísimo trabajo. Cohetes, bueno. Y, ¿usted sabe cuánta gente trabajaba en la industria de los cohetes? ¿Cuánta? Ah, no sé, pregunto. No, no sé, no voy a saber si usted es el que se dedica a los cohetes. No, bueno, pero como no lo sé, me interesaba saber si usted lo sabía. Pero si yo no lo sé, no tengo idea de los cohetes. Y bueno, mucha gente, pero ahora... ¿A qué viene la razón? Ahora nos hemos quedado sin trabajo, lo mismo que los acomodadores de los cines y los carameleros. ¿Qué tienen que ver los acomodadores con los cohetes? Tienen que ver y no tienen que ver. Y no, no tienen que ver. O al revés. Hay otra gente que se quedó sin trabajo y no es ni acomodador ni tiracuete. No, es cierto. Y bueno. Empleados textiles, por ejemplo. Por ejemplo. Sin que se haya prohibido el uso de camisas. Ahora dígame, creo que hay una lista de fuegos artificiales permitidos, estos controlados, que veo que lo hacen y ya son empresas multinacionales que lo hacen. Claro, me imagino. No es que usted vaya... No, no es lo que me dijeron. No es usted. No es usted. Usted contrata una empresa multinacional, usted tiene un evento, y le dice acá hacemos un diseño de fuegos artificiales, van unos tipos con una computadora y son todos como misiles que se disponen en un área. O sea, el cohetes así, espontáneo, del niño que pone un cohetes debajo de la silla de un anciano, esa cosa así popular. ¿Por qué es popular eso? ¿No es popular? Porque es popular, sí, sí. O sea, no vienen empresas multinacionales a poner cohetes debajo del sillón del tío Oscar. No, no, claro que no vienen. Bueno, si se lo tiene que poner usted, ¿quién se lo va a poner? Bueno, está bien, usted se lo pone... Usted lo puede dañar al tío Oscar. Sí, bueno, de eso se trata. Sí. Nosotros teníamos como única medida así de seguridad los cohetes para vieja, o cohetes de vieja también se llamaban, de la famada marca PUF. Usted sabe que el cohete para vieja suena así de manera un poco deceptiva, floja, desinflada, sin energía, quiere decir que si la anciana en cuestión no alcanza a tirar el cohete con prontitud, le explota la mano, pero... No es para tanto. No es para tanto. Estos mismos cohetes tenían mecha larga, de modo que la anciana podía encender la mecha y luego demorarse. Claro, tuviera tiempo. Acaso en hacer el movimiento pertinente, sin que el cohete explotara. Tardaba, tenían unos buenos tres minutos. ¿Tres minutos de mecha? Permitía a la anciana ponerse a cubierta. ¿En centímetros cuánto es eso? Eso, aproximadamente dos metros. Pero se le puede apagar en el trayecto, la mecha... El gran peligro del cohete apagado... Es más peligroso. Es muy peligroso. Yo me tengo más miedo al cohete apagado. Es el famoso cuento del que se agachó a ver por qué no explotaba el cohet. Sí. Entonces, si uno explota, no explota, ¿ves qué pasa? Pum. Eso es clásico, está muy contemplado en los hospitales. Ah, bueno, no he visto de qué manera... Son protocolos de cosas que pueden pasar. Sí. Como, por ejemplo, que se detenga un ascensor. Sí. Y hay un protocolo enorme, así, de conductas... Sí, ya se ha escrito sobre eso. Ya se ha escrito muchísimo sobre eso, salvo en algunos lugares donde no conocen esto. Pero acerca del cohete que parece que se apagó, pero no se apagó, hay muchos escritos. Lo primero que dice, si no explotan, déjelo. Pero, ¿cuánto? Déjelo, señor. ¿Por qué señor? Bueno, o déjelo. Claro, no pongas señor. Y habíamos puesto señor, pero después lo borramos. No, sí, un apelativo ahí no. Entendimos que podía ser un niño o una señora. Sí, o no, no importa que... O que no importaba. No, no importa. Y si hubo un... Hay un pequeño librito que es acerca de eso. ¿Acerca del apelativo? Acerca de por qué borramos la palabra señor. Ah, bueno, pero... Bien. No importa eso. Yo lo que le digo es, si usted tiene un protocolo de acción, deja, no explotó el cohete, lo deja. Lo deja, como si hubiera explotado. Es 31 de diciembre. Eso pasa primero de enero, dos de enero, tres de enero, no explotó. Pero, de pronto, un tipo pasa fumando, tira el pucho. No hace falta, por ahí, la brasa renace de la nada como el gato Félix. No, no es... El ave Félix. Ah. No renace así nomás la brasa. Tiene que ser... Bueno, ponele que sea necesario que pase un tipo y tire un pucho. No, pero puede resurgir la brasa. Bueno, está bien. Avivada. Pero eso es preferible a no que el pucho le estalle justamente en los ojos mismos del investigador. Y bueno, pero... Ese espíritu de indagatorio que suele tener uno en Navidad, dice, a ver por qué no explotó. Que haga ya y explota. Y a ver suele. Bueno, es preferible que explote lejos de nosotros. Pero, ¿y si le tira, antes de ir a observar, le tira agua o... Y bueno, entonces, ¿qué sentido tiene observar? No, por precaución. Nosotros... Nos da por perdido. Nosotros queremos implantar una norma en la municipalidad para que vayan camiones hidrantes apagando los cohetes que no explotaron. No podemos estar con los camiones hidrantes... O inutilizándolos. ¿Y cómo los inutilizan? Bueno, mojándolos, por ejemplo. Bueno, sí, los camiones hidrantes. Bueno, el mismo camión puede ser u otro. Y sí, pero es lo mismo, señor. Bueno, pero... Es la misma utilidad. La fiesta de la burocracia, por ahí no es lo mismo. No importa. No importa. Seguimos con la fiesta del 25 de mayo. ¿Qué otras bailes? Sí. Bailes, sí. Todo es competitivo, ¿eh? O sea... El baile no es competitivo, o sí lo es. Tiene que ser un torneo. Para ver quién baila con la más fea. No, no, bueno. No, en este caso es, por ejemplo, competencia de Malambo. El Malambo, usted sabe que hay un mundial de Malambo. Sí, sí. ¿Y quién lo gana? Sí, sí. Suecia la ganó el año pasado. Y el del asado lo ganó Dinamarca. Claro, porque los jueces son suecos. Bueno, no, no sé si son suecos. Nunca usaron hablar del Malambo, pero son como los mundiales de tango. Claro. Bueno, pero no, el de Malambo hacen a bailar a los chicos, se van entrenando. Sí, sí, también se entrenan en una cierta violencia, ¿no? O sea que pegar patadas a la tierra es un poco intemperante para mí. Bueno, pero es así. Pero es así, sí. Es la danza, señor. Y todas las destrezas que usted citó, las destrezas gauchestas. Sí, por ejemplo, las boleadoras. Las boleadoras. Cuidado que hay que saber, ¿eh? Sí, no se crea. Ahora hay unas boleadoras que vienen de Japón. Sí. Son las boleadoras Yamaha. Que se rebordean solas. Bueno, pero... Usted tiene un selector, un control remoto, y ahí dice el pase que quiere hacer, ¿no? Y pero, ¿y usted qué? ¿No hace nada? ¿Se queda parado? Se queda parado y la boleadoras y sale. Y cuando pasa un avestruz, queda apialado el animal y a su merced. Bueno, me parece un poco... Ah, sí, sí. Incluso tiene las bolas luminosas. Pero feo, las bolas luminosas no las tiene nadie. ¿Qué le dijo, señor? No, señor. Hay una enorme demanda de bolas luminosas. El gaucho argentino. En el Japón. En el Japón todo el mundo, bola luminosa, bola luminosa. Bueno, eso será Japón. Pero acá el criollo no tiene la bola luminosa de la boleadora. La quiere opaca, ¿no? Está hecha con cuero. Ah, sí, no, más artesanal. Es artesanal. Sí, muy artesanal, pero no pialás un avestruz, ni de casualidad. Y no hay avestruces acá tampoco. Bueno, también nosotros en Yamaha estamos contando con hacer una importación de avestruces desde el extranjero, en países donde haya muchos avestruces. ¿Y los van a traer acá? Muchos avestruces. Y que sean plagas. ¿Por qué que sean plagas? Las traemos aquí para fomentar la venta de boleadoras que permitan la caza de esa plaga. ¿Por qué primero trae la plaga? Así funciona el capitalismo. Sí, sí. No puede traer la plaga acá para después vender las boleadoras. Me parece que sí hay muchos souvenirs para regalar. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es una casa de souvenirs para japoneses. ¿Para japoneses? Sí, especialmente. Pero los japoneses compran mucho de tango, ¿no? No. Sí, compra... No hay cosas que comprar de tango. Sí, pero le venden... En tango se compran discos, en todo caso, que ya no se venden más porque es gratis escucharlos por la red. Sí, pero le venden... Pero en cambio, mire acá lo que tengo, todas cosas hechas con cuero. ¿Todo es de cuero? Todo esto es de cuero. ¿Y esto? Esta bicicleta. Y una bicicleta de cuero. Pero, ¿y se le agarra la lluvia? ¿No se le pone, no se hincha la bicicleta? Sí, pero bueno... ¿Una bicicleta de cuero o no? En realidad el gaucho nunca usó bicicleta, pero eso está el caballo. Sí, bueno, sí. El caballo también es de cuero. Sí, viene de cuero. Viene de fábrica. El cuero de potro. No, ahí sí, obsequios, regalitos para hacer. ¿Cómo qué, por ejemplo? Los mini cabildos. ¿Mini cabildos? Tío, oh, ¿cómo les gusta a los japoneses? No, el mini cabildo no. El mini cabildo. Eso no es un regalito. Estoy hablando de artesanía criolla. Cosas hechas a mano. ¿Y los mates? Como automóviles. ¿Los mates? Que hay mates artesanales. Ah, sí, sí. Hay mates hechos a mano. Sí. Mire, este es el último grito. ¿De quién? Ay. Sí. Bueno, eh... Es un mate de dos agujeros. ¿Por qué dos agujeros? Para tomar entre amantes. Pero dos bombillas en tal caso. Sí, claro, desde luego. Bueno, pero en un mismo mate no... Para mí es como demasiado heterodoxo eso. Deja de ser un mate. Sí, tiene razón. A mí me gusta también. Un rato vos, un rato yo. Sí, sí, lo va pasando. Y Dios en la de todos. Es así el mate, señor. Es la tradición. Pero el mate se está vendiendo muchísimo. No tanto para tomar la infusión. Se vende mucho como maraca. Pero para eso están las maracas. Que no son mates. Pues que los japoneses no distinguen. Entre una maraca y un mate. Y por ahí usa el mate para acompañar boleros. La maraca para tomar yerba ya. Agua. Qué extraño porque... Sí, el japonés a veces no comprende mucho el mate. Compra yerba, calienta agua y bueno, primero se toma el agua y después se come la de... Mate. Pero alguien les tiene que decir, hay libros... No le dicen, no le dicen para que la industria no se resienta. Por ahí el japonés prefiere hacerlo así. Bueno, si así es un éxito, ¿qué nos importa? No, pero no, pero no, es feo eso. Usted le tiene que decir que es una tradición que... No, porque se siente humillado el japonés. ¿Por qué se va a sentir humillado? Sí, porque sí que quiero decir que no entiendo, dice... No, no. En su lengua, ¿no? Sí, el japonés lo dice. Bueno. No, no querer decir que no entiende. Querer compartir Japón-Argentina. ¿Por qué? oft. zeitena. Sud , primer, opaaz. Niña, terus. Hab была una niña mañana. Si aún ha encuentros bajos. Laseron. Si aún no está la derivada.